Dos goles hizo, eh, categoría 2006, si no me equivoco 2006, Dios mío, qué grande que estamos Nación en el 2006 Exactamente, mirá, Vicky, Chavo, Arquero, Luqui, adentro Ese fue uno Escucharon cómo se grita algo, ¿no? Es un clásico Que después lo vamos a ver, en unos años en primera y van a decir, mirá, ya lo enfocaba Boca desde las inferiores Mirá cómo va, cómo va, chau, chau, adentro Y el otro nene de Boca se retiró ya tan joven Choc, choc